¿Qué es lo que deseas? ¿Poder inconmensurable? ¿Riquezas infinitas? ¿Honor y gloria? ¿Venganza? ¿O algo que trascienda todo lo demás? Eso está aquí. Esa es la primicia con la que nos introducen al mundo de Torre de Dios, uno de los estrenos que ha dado mucho de que hablar entre la comunidad de fans del anime y no es por nada ya que podríamos catalogarlo como el mangua, así es, mangua ya que es de procedencia coreana, más popular y exitoso aún actualmente. Esta serie ya tiene años de existencia y orgullosamente puedo decir que el escalation en el que administraba, Minkazoo, fue el primero que lo tradujo en su salida porque, a ver, nadie quería traducir esta horrosidad de arte. Miren, viejos de autónimo en los créditos. Y me es sorprendente de lo lejos que ha llegado esta serie ya que es de los poquísimos manguas que han sido adaptados a una versión anime. Pero ¿de qué trata realmente Torre de Dios? Esta es la historia de Rachel, una niña que decidió dejar todo atrás por perseguir sus sueños, que es escalar la cima de la torre y poder observar por sí misma las estrellas. Y de Bam, un chico que había vivido en completa oscuridad toda su vida hasta que Rachel iluminó su existencia. Por lo que la partida de Rachel solo provoca que Bam la siga aún si significa abandonar todo también y arriesgar su vida para reencontrarse con ella. Rápidamente nos damos cuenta que escalar la torre no es una tarea sencilla. Es un lugar monumentalmente enorme, cargado de innumerables peligros, donde se nos promete que al llegar a la cima, cualquier deseo, por muy alocado que sea, no será cumplido. Sin embargo, el único deseo de Bam es encontrarse de nuevo con su amiga. Y esta primicia, así de simple que suena, no tarda en desarrollarse en una épica jornada, ya que la llegada del ordinario Bam es un evento que puede traer cambios sin precedentes a la torre. Si te ha llamado la atención, ve a checarte el episodio, que a partir de acá este análisis pueda que incluya algún spoiler menor de este episodio. Tengo que admitir que a pesar de no ser muy fan del estilo artístico, su particularidad me llama la atención. Pareciera que estoy viendo alguna ilustración de un cuento de hadas. Sé que esto pueda que sea un factor que aleje a algunos, pero en sí lo veo apropiado y hasta le da un sello de originalidad para distinguirse del ya repetido estilo simple y súper limpio de muchas otras series actuales. La historia se mantiene intacta a la de su fuente original, adaptando los primeros capítulos del manga, el cual honestamente sufría de un arte bastante pobre. Pero es obvio que se han esforzado para añadir un grado de detalle para mostrar lo majestuoso e intrigante que es para un recién llegado conocer la torre. Es por ello que la ambientación siento que ha dado exactamente un clavo. El mayor problema es sin duda alguna el ritmo en que se está haciendo esta adaptación, el cual en mi opinión es demasiado rápido, adaptando 7 capítulos del manga en apenas un episodio. Esto es entendible hasta cierto punto ya que el manga es bastante flojo y algo lento en sus primeros capítulos, por lo que para la mayoría de espectadores puede que no sea de su gusto, más aún si vienen decisiones más veloces y llenos de acción a los cuales tanto estamos acostumbrados. Pero al mismo tiempo esto ha sacrificado mucha exposición e información, que es fundamental para entender a los personajes y el mundo, lo cual no deja de desarrollar de buena manera el tipo de narrativa que va a tener toda la serie. En palabras resumidas, Torre de Dios es una serie que se enfoca mucho en su exposición narrativa y expansión de su mundo, lo que quiere decir que para disfrutar enteramente de la historia, primero tenemos que asentar las bases bajo lo que se va a desarrollar la trama. En el anime bien podríamos confundir la relación de Bam y Rachel como la de un simple acosador muy persistente. Asimismo la aparición de Yuri y el préstamo de su arma como una decisión muy conveniente para el guión, y si en esta nos ponemos igual que mejor me voy a ver Sao que está igual de bonito y mal contado. Ok, tal vez me he pasado porque no es tan grave, pero en sí este primer capítulo así de emocionante que es, para los que venimos del manga lo miramos muy apresurado y para los que entran a disfrutarlo en blanco, lo miran interesante más no destacable, ya que muchas cosas parecieran suceder solo porque Bam tiene suerte, porque es bonito y porque la trama tiene que avanzar de forma conveniente. Más sin embargo, aunque en el manga esto es casi similar, tenemos un trasfondo más amplio que nos permite conocer más a los personajes que para nada son unidimensionales ni tontos por conveniencia del guión. Como por ejemplo en el anime la historia de Bam y Rachel, aunque sí tiene un flashback, en el manga es referenciada en muchas más ocasiones de forma simbólica y poética. Así como Rachel anhela ver a las hermosas estrellas de la noche, Bam, quien siempre ha vivido en la oscuridad, de pronto ve un pequeño haz de luz en la caverna en la que vive y crea con mucho esfuerzo una pequeña torre de rocas para poder alcanzar la luz. Para su sorpresa esa luz es la mismísima Rachel, y desde entonces para él se convierte en su todo, en su propia estrella. Rachel cuida de Bam, le enseña a hablar, a escribir, a comportarse y a vestir, por lo que no solo es su amiga, es una persona que admira y aprecia de todo corazón, porque al fin y al cabo es lo único que existe en su mundo, rodeado de rocas y oscuridad. Este trasfondo nos hace entender cómo a Bam le importa poco si su propia vida está en juego, ya que para él no existe un mundo sin su preciada estrella a su lado. Por otro lado, un detalle de gran relevancia no es expandida de forma adecuada. Una vez entras a la torre eres considerado un regular, un prospecto a evaluar para determinar si es apto para llegar a la cima. Más sin embargo, todos los regulares son elegidos por el guardián de la torre para subir, por Hedon. Pero existen aquellos que abren las puertas de la torre y deciden escalarlas sin invitación alguna. Estos son conocidos como irregulares y son personajes particularmente inortodoxos en este mundo, ya que se sabe que todos los que han entrado de esta forma anteriormente, presentan habilidades exóticas que han traído cambios de gran relevancia dentro de la torre. Y es aquí donde nos enteramos que la aparición de Yuri no fue un simple azar del destino. La princesa sabe que la llegada de un irregular es un evento extremadamente raro en la torre, y su curiosidad no le permite perderse la oportunidad. Hay todo un capítulo en donde ella y Evan con referencias y anécdotas, nos amplían un poco lo que significa ser un regular y un irregular dentro de este lugar. Al mismo tiempo todos sus diálogos y acciones con Bam, a pesar de que parecieran provenir de simplemente querer ser generosa con alguien en necesidad, se puede notar que conlleva una segunda intención, ya que a pesar de formar parte de la realeza, está aburrida por la forma en que se encuentra su mundo, y el apoyar a este irregular puede que tenga una remota posibilidad de que haga temblar hasta la silla del mismísimo rey, para que el mundo vuelva a entrar en un estado de transición. Todos estos datos nos hacen ver la importancia de conocer más de su mundo, ya que en el anime apenas y entendemos lo que significa ser un regular o irregular, y por lo mismo no llegamos a entender la magnitud del peligro de lo que pueda representar Bam, aún siendo tan débil a como se aparenta. Es por ese mismo miedo que el guardián Hedon le presente una prueba que en circunstancias normales, es ser imposible, ya que a pesar de su frágil apariencia, un irregular sigue siendo un irregular, tendrá que probar su estatus que le procede, y conseguir un milagro para poder pasarlo, lo cual Bam al fin y al cabo lo logra. Eso nos demuestra que a pesar de que este pudo haber sido un error, de parte del guardián Hedon, la torre es justa en sus reglas, si se te impone algo y lo logras, no importa lo que tengas que sacrificar, lo cruel que llegues a ser, lo innecesario de tus acciones, o si eres un irregular o no, simplemente vas a subir. Todos estos detalles que he expuesto, es desarrollado mucho más en el manga, y como los digo, están en los primeros 7 capítulos, los cuales supuestamente el primer episodio del anime aborda, pero en su mayoría omitidos. Esto claro, con intenciones de hacer que la trama avance más rápido, y que el espectador se aferre a su asiento con más acción que exposición. La pregunta es, ¿Esto es bueno? Porque es todo un dilema. Animar torre de dios, panel por panel, y al pie de la letra, sería un error garrafal, ya que lo que queremos ver es una animación, no leernos minutos y minutos de diálogo. Pero al mismo tiempo, cortar estos diálogos, que son fundamentales para entender el trasfondo de lo que realmente sucede, y tener un margen más amplio de quienes son estas personas, también es un error, ya que a largo plazo, esta obra goza de su estatus y popularidad, porque nos logra transportar a un mundo casi infinito, con tantas cosas sucediéndose en tantos lugares, lo que se sienten tan conectados entre sí y su historia principal. Y es ese el atractivo de torre de dios, nos presenta a tantos personajes carismáticos, que en ocasiones deseas ver más de ellos, que del protagonista en curso, y nos deja tanto lore esparcido, que relatan desde leyendas una magnitud mastodónicas, a simples hechos cotidianos, donde de alguna forma ambos conectan, y son relevantes, lo que me da a entender que no es una historia creada así al azar, ni tampoco rápido, ni tampoco que en la marcha se va creando, sino que está bien planeada y estructurada desde el inicio, dejándonos una narrativa de calidad y consistencia, que muy pocas veces vemos en este medio. Crunchyroll tiene un reto bastante grande, y es complacer no solo al espectador casual, sino a los fans acérrimos que tienen esta obra, y si es algo que va a durar bastante tiempo, tiene que enfocar más la forma en que nos presenta este anime, ya que ir apresurado, si atraerá a cierto público, que anhela animes más dinámicos y explosivos, que al mismo tiempo cometerá el error de simplificar la trama, a niveles poco interesantes.